Había una guerra contra los turcos. El vizconde Medardo de Terralba, mi tío, cabalgaba por la llanura de Bohemia camino del campamento de los cristianos. Lo seguía un escudero llamado Curcio. Las cigüeñas vuelaban bajas en blancas bandadas, cruzando el aire opaco y quieto. —¿Por qué tantas cigüeñas? —preguntó Medardo a Curcio. —¿A dónde vuelan? Mi tío estaba recién llegado. Se había provisto de un caballo y un escudero en el último castillo en manos cristianas e iba a presentarse al cuartel imperial. —Voyan a los campos de batalla —dijo el escudero. —Nos acompañarán durante todo el camino. Mi tío, consternado, preguntó. —¿Y qué puede atraer a las zancudas a los campos de batalla? —También ellas comen carne humana ya —respondió el escudero. Desde que la carestía ha agotado la campiña y la sequía ha secado los ríos, donde hay cadáveres, las cigüeñas, los flamencos y las grullas, han sustituido a los cuervos y a los buitres. —Aún más contrariado, mi tío preguntó. —¿Y los cuervos? ¿Y los buitres? ¿Y las otras aves repases? ¿Dónde se han ido? —El escudero era un soldado negruzco, bigotudo, que nunca alzaba la mirada. A fuerza de comerse a los muertos de peste, la peste les ha dado a ellos también, e indicó con la lanza unos negros matojos que a una mirada más atenta se revelaban no de hojarasca, sino de plumas y resecas patas de rapaz. Ya no se sabe quién ha muerto antes, si el pájaro o el hombre, y quién se ha lanzado sobre el otro para descuartizarlo. En grupos de despojos, desaminados por la yerma llanura, se veían cuerpos de hombre, desnudos, desfigurados por los bubones y cosas inexplicables, al principio emplumados, como si en sus macilentos brazos y costillas hubieran crecido negras plumas y alas. Eran los cuerpos de los buitres mezclados con restos humanos. El Visconde de Mediado de Ítalo Calvino